De nuevo hoy los combates se han centrado en el frente del Donbass. Las tropas rusas intentan progresar hacia las localidades de Sloviansk y Kramatorsk. En esta última hora de la mañana ha impactado un misil ruso que ha herido de gravedad a varias personas. También combates en el frente del sur donde las autoridades ucranianas advierten de que los incendios forestales producidos por los bombardeos pueden arruinar las cosechas. Y en el Mar Negro las tropas rusas han bombardeado la isla de las Serpientes de donde fueron expulsadas hace unos días por los ucranianos.